Bienvenidos a la asignatura Análisis de Ciclo de Vida y Sistemas Integrados de Gestión. Es un curso obligatorio de especialidad que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico-Profesional de Ingeniería Ambiental. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura de Evaluación de Impacto Ambiental. Desarrolla, a nivel logrado, la competencia transversal medio ambiente y sostenibilidad, el ingeniero y la sociedad, y gestión de proyectos, así como la competencia específica, uso de herramientas modernas. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de proponer, organizar e implementar sistemas integrados de gestión, así como estrategias que optimicen los componentes ambientales en una empresa. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de proponer, organizar e implementar un sistema integrado de gestión considerando las normas de gestión ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14040, acorde a las necesidades y características de una empresa, valorando la importancia sobre el desempeño ambiental, la calidad de bienes o servicio, la seguridad y salud del trabajo, a fin de proponer estrategias de mejora ambiental que optimicen procesos o sistemas. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!